Hola nuevamente, confío que hayas disfrutado la reflexión del video anterior sobre la gran mente, sobre ese todo, sobre esa energía o fuerza de vida. Ahora, en esta exploración de la pregunta de Jennifer, que pregunta por qué la necesidad de personalizarlo, de personalizar esa universal, esa fuerza de vida, esa sabiduría universal. Y acá hay algo bien interesante, Jennifer, porque fíjate que a pesar de todo, a pesar de que se ha vuelto una costumbre milenaria personalizarlo, cada vez más el ser humano se da cuenta que esa personalización no tiene sentido, que en esa personalización no va a encontrar las respuestas. Por eso ahora yo creo que hay tantas tendencias a la meditación, a los movimientos de mindfulness, a los temas espirituales, porque es la forma, llamémoslo así, instintiva, que está usando el ser humano para ir más allá de todos esos conceptos y reglas que el mismo ser humano se ha inventado acerca de eso universal. Ahora, el encontrar esta verdad no está en una acción, no está en la acción de ir a meditar, no está en la acción de observar lo que pensamos, no está en la acción de desapegarnos o regalar todas nuestras posesiones, no está en la acción. Está en el notar, en el ir más allá, porque todas esas acciones sin un verdadero entendimiento no tienen ningún efecto duradero, pueden tener alivios momentáneos, pero no se trata de dar por cierto lo mismo a nivel fundamental e ir a hacer algo de esto para que es al contrario. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la verdad más allá de lo conceptual, cuando nosotros empezamos, llamémoslo así, a despertar de todo ese sueño que ha sido creado bajo lo que hemos dado por cierto, empezamos a notar algo que va mucho más allá de las acciones que tenemos que tomar para llegar a ello. Es como decir, yo tengo que hacer todos los días esto y esto y esto para ser Karen. No tiene sentido. Cuando yo me doy cuenta de lo que soy verdaderamente, ya el resultado que busco a través de esas acciones se empieza a dar de manera natural. Yo no tengo que crear toda una disciplina para volver a esos estados de calma, de claridad, de sabiduría, de creatividad, de inspiración. Entonces, cuando haces la pregunta, Jennifer, de por qué esa necesidad de personalizarlo, y yo creo que eso ha existido en diferentes niveles dependiendo de la cultura en la cual hayamos crecido. Algunas personas hablan que nos hemos acostumbrado a personalizarlo porque en su momento se vio, hace ya muchos siglos, en su momento se vio que el personalizarlo se volvió como una forma para manipular a los otros. Una forma de decir es que esto funciona así, funciona así, y si tú no haces esto o si tú haces esto, esto te va a ocurrir. De tal forma que, como ninguno de nosotros estaba seguro de la verdad, porque la verdad siempre va a ser un camino abierto de exploración, porque nuestra capacidad humana solamente puede mostrarnos una partecita, una partecita, pero en lugar de dar por cierto que íbamos a vivir en una exploración permanente, cada vez viendo algo más, cada vez profundizando más, lo que empezamos a dar por cierto, porque además la certeza se volvió algo que fue muy útil para el ser humano, pero la empezamos a sobreutilizar y la empezamos a buscar desesperadamente. Y entonces cuando otra persona nos dijo su versión de los hechos, y su versión de los hechos pudo en algunos casos ser con la mejor intención y en algunos otros casos pudo haber sido bajo sus propios intereses personales. Cuando compramos esas versiones de los otros de lo que era verdad, eso nos dio certeza, y esa certeza de asumir que si hacíamos esto estábamos bien, si hacíamos esto estábamos mal, y eso nos llenó ese espacio donde nos convencimos que era mejor tener certeza que explorar, donde nos convencimos que era mejor tener certeza que estar abiertos a ver algo más por nosotros mismos. Y como eso se volvió una bola de nieve que fue captando y captando más personas, empezamos a asumir que entre más personas dieran algo por cierto, más cierto era. Y entonces empezamos a usar una herramienta excelente como el intelecto, como la parte que tiene certeza, que juzga, que clasifica, la empezamos a sobreutilizar. Pero como nos acostumbramos a darlo por cierto, entonces ya eso se asumió como que era la única opción. Pero no nos dimos cuenta que esa herramienta en sí misma tiene una gran limitación y es que solamente puede definir las cosas en términos de lo que es el ser humano. Entonces desde esa herramienta empezamos a todo universal, a ese gran misterio de la vida, lo empezamos a limitar, lo empezamos a sacar y a tener presunciones y a asumir cosas, proyectando solamente lo que podíamos ver con certeza. Y que es lo único que podemos ver con certeza, que tenemos una forma humana, que además de todo nos ponemos de mal genio, juzgamos, nos gusta algo, no nos gusta algo. Somos capaces de, al juzgar somos capaces de tomar acciones con base en nuestros juicios, entonces somos capaces de retirar a alguien, de castigar a alguien, somos capaces de... y eso lo hacemos si estamos tan envueltos en esa realidad que ni siquiera notamos que eso es lo que hacemos, porque damos tan por cierto el que esto está bien y esto está mal y así es como es. Que además como lo damos tan cierto pareciera que estamos respaldados por ese todo universal, que claro está expresado, siendo el todo está expresado también en eso, pero hay mucho más que ello. Entonces el tema no es que estemos personalizando permanentemente eso, porque eso lo vamos a seguir haciendo, nosotros vamos a seguir utilizando nuestro intelecto permanentemente. El tema es que tanto damos eso como la única y absoluta verdad, que tanto dejamos de explorar y nos basamos en las definiciones. Y hay una que es para mí de las más peligrosas, es el asumir que porque hay miles, miles, millones y miles de millones de personas creyendo lo mismo y lo han creído por miles y miles de años, eso lo hace más cierto. Y ahí creo que es uno de los grandes temas que nos ha hecho mirar hacia acá, sin importar las guerras, sin importar las enemistades, sin importar lo mal que se siente, sin importar todo lo que esto implica en términos de limitaciones. Y se nos ha olvidado que el todo mismo, que nosotros como seres humanos y que con esos juicios y con esa forma de interactuar somos una parte de, pero no puede ser como funciona el todo. Ahora, es un despertar fascinante y yo creo que nosotros en este momento tenemos ese gran regalo que es poder tener conversaciones como esta, donde cuando nos dejamos llevar por nuestro sentir, por ese bienestar, por ese sentido de amplitud, por esa sincronía con la vida misma, todas esas cosas empiezan a disolverse, no tenemos que salir a atacar a nadie, no tenemos que convencer a nadie, corregir a nadie, porque todo eso en nosotros mismos empieza a disolverse. Y desde ahí yo creo que sí podemos ser fuente de bienestar, o mejor, no fuente, multiplicadores de bienestar, porque es que nadie es fuente de nada. Es decir, todos tenemos el mismo acceso al todo porque todos somos el todo, nadie puede ser diferente a, nada puede ser diferente al todo. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de tomar esta opción de exploración que nos invita a una sincronía, que no vamos a entender una sincronía que está basada en el gran misterio que el ser humano no es capaz, no tiene la capacidad de definir, reglamentar y demás, sino simplemente explorar, en ese momento nuestras relaciones entre los unos y los otros cambian. En ese momento ya las cosas que antes nos sentíamos que nos subyugaban, dejan de tener sentido. En ese momento la vida se empieza a convertir en algo diferente a lo que la gran mayoría ha dado por cierto por tanto tiempo. El ser humano va a tener, especialmente, yo creo que hay un condicionamiento cultural a seguir usando su intelecto, a seguir creyendo en su intelecto, porque ha sido una herramienta valiosísima, pero por lo mismo que ha sido tan valiosa hemos asumido que es la fuente y demás del todo. Pero cuando empezamos a despertar, eso también, a pesar de que va a seguir sucediendo, eso también se va a volver una opción más, una herramienta más. Pero cada vez vamos a tener una perspectiva más amplia y de mayor bienestar. Confío que esto sea de utilidad y ya en el siguiente video te contesto el resto de la pregunta. Ojalá que esto sea útil para todos los que lo están viendo. Gracias. 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 Gracias.